¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito y nuevamente estamos en el capítulo número 287, 88 de la serie de nostalgia, Fahito 64. Estamos en la parte número 19 de Banjo Kazui. Bueno, nos quedamos aquí en que apenas estamos empezando Rusty Bucket Bay. Y bueno, vamos a ponernos a hacer entonces unas... a hacer todas las cositas que hay aquí, ¿no? Vamos a deshacernos de una habitación... primero. Que es esta de aquí. De esta habitación queremos salir lo más pronto posible, porque es un completo fastidio. Primero que nada, aquí arriba, pueden ver que hay un huequito. Vamos a meternos aquí y vamos a encontrar un pedazo de miel. Y... esta es la habitación. Que es realmente un fastidio. Es el cuarto de los motores. Es la parte... Es la parte... Es la parte de los motores, como dije... Antes de haber muerto ahorita. No sé cómo carajos fallé. Y lo que pasa es que esta parte es la parte más complicada de todo este mundo. Mejor me quita ese mes de encima. Como bien ver ahorita morí y todo. Y lo que pasa es que... Tengo que ir haciendo esto con mucha paciencia. No me acuerdo cuál parte debería ir yo primero. Vamos primero por este lado. Ya que hay que... Medir bien los saltos, ¿no? Esos mumbo tokens sí podemos dejarlos ahí. Que se extingan. Vamos a ir por este otro lado ahora. ¡Ay! Vean eso. ¡Veanlo! No te lo puedo creer. ¡Joder! ¡Listo! ¡Joder! Ahora vamos a esperar a que esto se vuelva a voltear. Eso. Así. Rápido Banjo. ¡Uff! Ay, pues eso tendría que haber yo llegado por ese lado primero. No me acuerdo cómo es que se entraba por ahí. ¡Hm! A ver, un momento. Si hago esto. Los motores ahí se medio van a... Detener. Sí, creo que ya vi por qué la embarré por ese lado. Ah, God damn it. Listo. Retornamos. Era aquí al principio. Justo donde yo había guardado antes. Teníamos que meternos ahí primero. Como pueden ver, el botón ya está presionado ahí de otro lado de la ventana. Como están notas musicales. Y vamos a activar esto que es vital. Esto va a hacer que esto empiece a ir más lento y luego aceleren. O sea, esos ventiladores nunca van a frenar en seco. Pero. Si van a ir de rápido a lento. Entonces uno tiene que medir todo. Así que voy a volver a llegar hasta donde hayamos llegado antes de que me diera cuenta que la hayan barrado. Y ya nos vemos. Uy. Eso ahí fue. Ahí fue. Joder. Mucha paciencia ahí. Vamos por el Jiggy. Ok. Ok. Un lagazo ahí. Primer Jiggy. ¿Y por qué esta es la parte más fastidiosa? Porque bueno, si falla toca volver a coger todas las notas musicales. Y preferible perder 15 o 20 que perder todas aquí, ¿no? A ver. Ahora. Uy. Entonces ahora vamos a darle aquí. Y entonces va a empezar un cronómetro. Que va a ser estresante. Porque solamente tenemos 65 segundos para llegar. Vamos a girar rápido. Pero por lo menos esto ya se detuvo. No esa cosa que gira. O sea, esta de aquí. Vamos. Muévete. Sube, 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 sube Rápido, por entre el motor Eso Oh, joder Conseguimos el más Fastidioso de todos los jiggies De este mapa Y apenas se acaba El tiempo, eso vuelve y arranca Si ven Así que ese era Mejor deshacerse de él Pronto Ahora esas cabas son TNT Literalmente Se mueven Hacia nosotros y totean Así que no es muy recomendable Vamos a hacer que le toteen solas Como si fueran los creepers de Minecraft Bueno, olvidé que ahí toca subir con Con Kazui, pero bueno Aquí abajo hay un hueco Vamos a meternos allí Vamos a encontrarnos un Jinjo El Jinjo rosa Vamos, Banjo quiero salir Vamos a ahogar aquí Banjo Rápido a la caja Uff Ya Muy bien, muy bien, muy bien Ahí Tenemos nuestro primer Jinjo Bueno Vamos a continuar entonces por este lado Y allí vamos a ver una cosa que hice Tall O sea, peaje Igual tenemos que Meter un par de huevitos Va a salir Pero vamos a meterle otros dos huevitos para que salga más Otros cuatro huevitos entonces Y así Entonces vamos a cruzar Y agarrar este Bombo token Vamos a irnos como Kazui Y aquí Vamos a pararnos en esta ventana Y bajar Y ahora Si subimos por aquí Vamos a ver Otro Jiggy Perfecto Vamos tres Vamos a Uy Hijo de tu mamacita Debes subirme Uy No te No te No te pases No te pases Joder Bien Vamos a subir Eso es Vamos a coger las notas musicales Que hay en esta habitación No sé si aquí abajo hay alguien De pronto No Nunca sabe Un Jinchu por ahí escondido Callao Bueno, una vidita extra No le alcanzo Mala cosa Bien Ya vi por donde es que se alcanza esa vidita Bien Perfecto Y ahora Puedo volver a salir Pero ahora vamos a salir por abajo Creo que por aquí es donde uno tiene que nadar Ya no estoy tan seguro Saben No lo acuerdo Au Recuerdo que por aquí tenía Había algo más De repente como que lo presiento Pero no estoy Ya no estoy tan seguro Au Bien Se me va a saltarme algo Bueno, creo que no Creo que no hay nada Bueno, igual se sale es por el agua Sáltale Banjo, sáltale Bien Nos salimos ahí debajo del agua Estamos escuchando algo Quejándose Es un delfín Como pueden ver Está ahí aplastado por una Por un ancla Nada nice Tenemos que liberarlo ahorita Así que Vamos a ver Pasar por todo esto Obviamente Esos son Desechos tóxicos Pararnos encima Nos va a hacer daño Y Uy Joder Tranquilo 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 God damn it Banjo Va a terminar matando aquí Necesito vida urgentemente Necesito vida urgentemente Vamos a entrar por este lado Entonces Aquí vamos a encontrar Unas notas musicales Con mucho cuidado Ya vamos a encontrar Alguien muy especial De hecho A dos alguienes muy especiales Vean eso No 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 joder Ya voy a morir Voy a morir Voy a morir No ¿Qué haces Banjo? ¿Qué haces Banjo? God damn it Menos mal que hay viditas extra ¿No? A ver Ya conseguimos este Jinjo Y ahora tenemos que volver a evitar a Crackers O como quiera que Quiera llamarlo a él Vean Él no cruza esa reja Entonces ahora vamos a ayudar al delfín Como sabemos Está aplastando El ancla Entonces tenemos que entrar por la habitación del ancla Y entrar en esta habitación para ayudar a nuestro amigo el delfín Bien ahí Bien ahí Bien ahí Y Bien ahí Ok Inesperado Para empezar a matar a uno haciendo así Pero bueno Bien Bien Le verán clas No Gracias Amigos Encontré esto antes Es para ustedes Se va muy feliz A nosotros nos toca infelizmente nadar por eso Entonces a ver Arriba Salimos Hay que seguir nadando Bien Y ahora hay que salir Pero a la de ya Joder Para que vea Salió con el chistadito De que no se quería agarrar después Ahora Hacia donde tendríamos que ir Vamos por este lado Ahora podrán ver que allá abajo hay un hueco Así que tenemos que volver a entrar donde está nuestro amigo Crackers Que tanto lo adoramos Si Bancho quiere Solo si quiere Se puede meter ahí Joder No hay ninguna otra forma de entrar aquí Así que eso es un dato a tener en mente Ahí Que Bien Aquí que es lo que hay Una Otro pedazo de paral Se activa aquí Ese no es con tipo límite ni nada Ya tenemos que ir hacia el otro lado Matamos a este otro Salvavidas Que no salvavidas Y volamos Uy me pasé Ok Siempre es complicado Volar Creo que me va a gastar Todas las plumas Que tengo en esto God damn it Ahora Hasta que le pasé por encima Cójalo Muy bien Tómate tu tiempo Anjosi En serio Bien Ahí está Joder Ouch Bueno Ahora La única forma de salir Es nuevamente Por aquí Y ahora hay que decirle Que los deje en paz Vamos Vamos por esa escalera Allá Bien Vamos por este lado Hey tu creeper Uy joder Ok No era lo que quería hacer Voy a activar este puente No Eso no Un pedaje de cuatro Este ahí sale completito ahí Ahora Quiero ver una cosa No me acuerdo Que hacía esto Ok No me puedo subir Vamos a ir hacia esos contenedores azules Y aquí al frente Lo vamos a dejar Ya que ya nos ha dado el tiempo Así que No sin nada más Yo aquí Me despido No olviden Comenten likes Que hay que ver más Favoritos Si les gustó Compartan con sus amigos Síganme en mis redes sociales Van a estar en la descripción Por aquí en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau